Segundo bloque de Todo Liga TV, como les dije, se viene el fútbol, el fútbol en Toledo, entre escuela militar y resistencia, y acá la posibilidad de haber campeonato. Mirá, ¿qué pasó? Te lo presentamos. Todo Liga TV sigue recorriendo las diferentes canchas, buscando a todos los campeones y en las diferentes divisionales, y en esta ocasión, nos fuimos hasta Toledo, más precisamente a la escuela militar, para observar al local frente al líder de la divisional F. Hablamos del indio de resistencia, que podía salir campeón. ¡Dale, chavo! Laburó un poquito, querida. Bueno, linda mañana de fútbol, vinieron a ver al indio. Sí, sí, hace tiempo que venimos a verlo a resistencia, Javier, principalmente, con hierro. En golero. El otro día, en el partido anterior, pensábamos a dar la vuelta, no pudimos, pero no se dio, pero bien, bien. Bueno, entonces, en representación de todo Liga, del Cebador Sabor Intenso, para que sigan disfrutando de la mañana. Muy bien. Y te regalas, y bueno, ojalá que sea con victoria después de los 90 minutos. Dante la vuelta. Viene medio complicado el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es la escuela militar, ¿no? Tienen bastante entrenamiento físico, pero... Confiamos en resistencias, confiamos en que aguantan. Sí, ya querés salida. Muy bien, no estáble. Mirá por Juancito Carrocio, lo podemos cambiar, ¿eh? Carrocio, ya con tres sustitutos para vos. Puede ser una buena opción, Curi, ¿eh? Pero, mientras se da el partido, seguí buscando, que seguro vas a encontrar algo mejor, ¿eh? ¿Saben qué estamos buscando? ¿Qué? Futuro periodista para Todo Liga TV, porque Juancito Carrocio ya no va a seguir más por un tema de, este... Ya está, ¿viste? Ya robó mucha plata, muchos años, ya está. Hay un momento que se corta la bonanza. Entonces vamos a hacer un copete. Copete quiere decir, este, una presentación. ¿Vos te animás a presentar el partido? Sí. ¡Hala, 8! Está con el piloto del 13. Ahora se lo sacaron, no, no se lo sacaron. Ahora tiene el 8. Ahí viene el centro, está el gol, ¿eh? ¿Está el gol? ¿Viene el gol? ¡Gol! ¡Vamos! Gol de escuela, militar. La lleva el 14. Se la pasa el 8. Casi mete un gol. Se la pasa el 9. ¡Gol! ¿Gol de escuela? Come el bizcocho, divertiste. ¡Qué linda que está la mañana! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Bueno, no sabemos qué quiso hacer el Chavo con los niños. A los padres les decimos que entendemos cualquier demanda que quieran iniciar. Impresentable lo de Canepa, que no sabe manejar a los niños, ¿eh? Olvídate del proyecto de programa para niños, Chavo. Estamos averiguando acá cómo va uno de los rivales, ¿no? Pero igual me están preguntando ellos, a ver cómo viene acá. O sea, el monitoreo es constante. Está bien, es lógico. Está bien, está bien. Normal. Aprovecho a preguntarte, ¿qué está tomando Diego? Hace rato que abre la botella, la sierra, toma un poquito, vuelve. Mira el WhatsApp, porque lo estamos viendo el WhatsApp. Tiene una minita ahí, frota para picar. No, tenemos un par de cabalas. Tenemos un par de cabalas armadas. El tema de la campera, es un 40 grados. Es calor a 80 grados y el tipo está con la campera. La campera, gatorada, es un par de cabalas que tenemos. ¡Es de los tuyos, querido! Te pasaste todo el invierno de Jory Pantufletas y ahora sacaste la joguineta. ¡Estás mal, querido, estás mal! Notable lo que ha evolucionado, ¿no? En la escuela militar, con tribuna, con una linda cancha y con alcanza pelota, la liga universitaria se va para arriba. ¿Todo bien? Bien. ¿Estás de alcanza pelota o estás de jugador suplente? Estoy de suplente. Ah, está, no, porque parecía que estabas de alcanza pelota. Yo te iba a preguntar. Sí, en realidad lo es cosa que colaborará con el equipo. ¿Le van a ahogar la fiesta a esta gente? Y eso es lo que... No, en realidad lo que la escuela siempre quiere es alcanzar buenos resultados. Notable. ¿Y a nivel de alcanza pelota, cómo te ves? ¿Te ves rápido? Ah, sí, rápido, sí. ¿Viste el otro día que Carlitos Sánchez le pegó a uno una alcanza pelota? ¿Qué hubieras hecho si hubieras sido alcanza pelota y te viene a buscar ahí y lo enterra la cabeza? No. Los dos equipos ya estaban ascendidos. El Indio se ganaba a la campeón seguro, mientras que escuela militar jugaba por el honor, por lograr una victoria ante uno de los dos equipos que no había podido derrotar en la primera rueda. Nos fuimos al descanso y observen cómo se da esta historieta. Álvaro, bueno, queríamos escucharte la voz y eso porque no te patearon. Bueno, por ahora la verdad que estamos haciendo un partidazo. Estamos jugando contra el que va primero. Y sí, como decimos, por ahora no han llegado mucho. ¿Hay viento a favor para el otro lado? ¿Qué esperas? ¿Que te pateen alguna en el segundo tiempo? Por lo menos para darle un poquito más dramático. Seguramente alguna más vaya a llegar, sí. Sí, tenemos viento en contra. Pero está, el partido que estamos haciendo, estamos en un partido por abajo. O sea, parece que si seguimos jugando así, viento no va a influir mucho. Bueno, les cuento. Resistencia, sí ganaba a la campeón sin importar otro resultado. Pero si en el partido entre Perry Sexta y Deportivo Naval, el Perry perdía o empataba, el Indio se gozará campeón en forma anticipada. O sea, ¿qué se encuentro entre Perry y los navales? Había arrancado una hora antes. Y miren, llegan noticias, se ven en descanso y... Naval le ganó a Perry Sexta y el Indio de Resistencia que festeja en el entretiempo. ¡Nunca ha visto, che! Campeones, loco la vida. Y espectacular, sin duda el momento más feliz de todo Resistencia. La verdad que Resistencia es un cuadro protagonista que viene ascendiendo, pero este año tuvimos un arranque. Operaciones, lesiones, muchas cosas malas. Y demostramos que más que un cuadro de fútbol, somos un cuadro de amigos jugando al fútbol. Y bueno, el campeonato. Arriba, juro. Felicitaciones. Gracias, vamos a Río Resi, ¿eh? ¿Qué ha acontecido con el Indio, chachos? Vamos a jugarlo a morir. A morir lo jugamos, te parece que me llamo. Somos los campeones, hay que jugar como campeones. Tenemos que seguir ganando concentrados y seguimos libreto lo que ganamos ahí. Seguimos exactamente lo mismo que dijimos. Estamos jugando igual, muchachos. Vamos arriba, muchachos. Gracias por esto. Gracias. ¡Dale! Gracias por esto. ¡Ahora vos te salen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Arranca la segunda parte con resistencia ya como campeón, pero que quería cerrar la temporada con una victoria. La escuela también quería ganar y de arranque nomás. Va a llegar la apertura para militar, rebota, remate. Se cruza el Defensor Azul al igual que el DT de Militar, abriendo el Tantiador y colocándole 1-0 para el local que le ganaba el campeón de la Divisional F por 1-0. Bueno, pieza fundamental del equipo, clave. Fuiste clave a la hora del festejo. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Bien de bien. Venís del partido Perry, sexta, naval. Sí. Toda la cobertura, estaba la gente expectante. Igual era como medio sorpresa porque solo Diego sabía. Sí, solo Diego sabía, pero yo estaba más nerviosa que todo así. Yo no le pongo bien. 1-0, victoria naval. Sí. Llamaste a Diego y dijiste, viejo, somos campeones, vamos arriba. Somos campeones. Un briterío espectacular, brutal. Sí, lo escuché, lo escuché. Lo escuché y vino. ¿Notable? Divino, valí el esfuerzo. Bueno, ahora terministe de los últimos dos. Vamos a empezar con los muchachos, ahora. Te recibo yo con la noticia que va ganando Escuela Militar 1-0. Ah, va. Redondo, entonces. El fetejo no te lo va a sacar nadie. Vamos arriba, muchas gracias. Vamos arriba. Los campeones resistencia aflojaron tensiones. Militar siguió muy enchufado. La verdad que es un muy buen equipo de Escuela Militar que está cerrando otra muy buena temporada en el 2015. Ya sobre el final, el Indio echó el resto para buscar el empate. Quería terminar de gran forma esta temporada también. Hasta el goalkeeper fue a buscar el cabezazo al área de Militar. Y miren lo que ocurre en esta jugada. Se dan una serie de rebotes. Y el equipo de Cazaca Blanca, dirigido por Gastón de Moro, va a salir de forma rápida. Aprovecha la supremacía numérica. Y con un gran ataque rápido y contundente, define de gran forma. Y le baja el telón al partido. Escuela Militar le gana 2-0 al equipo de resistencia. Victoria de Escuela Militar 2-0 ante el Indio resistencia. Partidazo que se repetirá en el 2016 en la Divisional E. Felicitaciones a los muchachos de resistencia entonces por el campeonato, que pese a la derrota, con todo lo que hicieron durante el año, se consagraron brillantes campeones. Momento de la pausa. Sabías que si sos jugador de la liga, tenés beneficios exclusivos en Direct TV. Asesorate. Llama al 0800-3300 y empieza a vivir lo mejor en entretenimiento. Porque nadie te da masa, sabés, en deporte. Direct TV te cambia la vida. A la pausa, ya venimos.